Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis, si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos? Soy Geriel, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Project Morph, un segundo. Es que la música está altísima, tengo que bajarla un poquito. Juego espacial, vista cenital o isométrica. ¿Cuál es la diferencia entre cenital y isométrica? En fin, estilo Dark Souls, por lo que estuve viendo, así que echamos un vistacito. Igual os puede interesar. La demo la tenéis en G-Round, que sabéis que es uno de mis patrocinadores, mi principal patrocinador. Es una plataforma de testeo de juegos indies en la que los desarrolladores suben su juego para que la gente los testee y les deje feedback. Si entráis en la plataforma a través de la descripción, me hacéis un gran favor. Si os suscribís a ella, también. Y si probáis los juegos y dejáis una review, os mando un beso desde aquí gigante, que vale. Ok. Uh, momento. Twin Stick. Esto es complicado, eh. Mira, tenemos diferentes habilidades, creo. Esto es un escudo. Bueno, esto funciona como un parry, puede ser. Vale, eso parece un ataque fuerte. Tenemos un roll. Perfecto. Recargamos. ¿Qué más tenemos? Estos son los controles. Controles. No hay ningún tipo de... ¿Esto qué es? No hay ningún tipo de menú, aparte de este. Eso debe ser como reiniciar o algo así. Vale, me gusta. Se siente muy bien, ¿vale? Se siente bastante fluido, el personaje responde bien, el movimiento es muy cómodo. Lo único que no me parece cómodo es tener que disparar con el R2 y hacer roll con el círculo. Entonces, como que tengo que... Si intento rodar y disparar, no puedo mover, ¿entendéis? Me faltan dedos. Pero bueno. Igual con teclado y ratón es más cómodo. Supongo que ruedo aquí. Sí. Ey, con teclado y ratón es mucho más cómodo. Pero bueno, que sepáis que se puede jugar con... Con mando también. ¿Vale? ¿Qué estoy cogiendo? Munición. Vale, estoy a tope de munición. Voy a dejar el mando por aquí y vamos a jugar con teclado y ratón, ¿vale? Los Twin Sticks. Esta clase de juego se llaman así, Twin Sticks. Creo que no es un nombre oficial ni un género en concreto. ¿Twin Stick? Sí, ¿no? Porque manejas dos axis. El movimiento del personaje y el movimiento de la mira, ¿vale? A tu alrededor. Ok, joder. Dios, ¿qué co... ¿Dónde vas? No sé quién me está hablando. Joder, tanquea muchísimo. ¡Dios! Crégete ese. Vale. ¿Qué está haciendo? Está poniendo un escudo, ¿no? Vale, reventado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? DNA recolectado. Además, desbloqueado una transformación. ¡Ah, es verdad! Puedes transformarte en cosas. Es verdad. En este juego puedes transformarte en cosas. Y funcionan como habilidades para explorar el mundo, si no me equivoco. Podemos transformarnos en esto. Que no sé muy bien qué cojones es, pero podemos saltar. Y no sé si puedo atacar también. Ah, sí que puedo atacar también. Buah, bastante interesante esto, ¿eh? Vale, esto es muy interesante. Aquí recupero la forma, supongo. ¿Y esto qué es? ¿Como un checkpoint? Ah, estos funcionan como hogueras. En cuanto descansas aquí, supongo que se te regenerará toda la vida. ¿Esto por romperlo? No. Tema vida y demás. Y también supongo que reaparecen los bichos. ¡Pumá! Vale, RNA, no sé muy bien qué log... Iguales son los... Las almas, para mejorar el personaje y tal. Aquí hay como una sala secreta. Si me transformo, ¿podrías destruir esto? Un poquito metroidvania ese rollo, ¿no? Me gusta la exploración. Genial, ¿esto qué es? Vale, un poquito de loot. Está bien. Me gusta eso, ¿eh? Que haya salas secretas y cosas secretas que puedas abrir o encontrar o desbloquear con diferentes transformaciones. Esto es muy bien. Le da mucho dinamismo a la exploración. ¿Este es el voz de antes? ¡Pollo! Sí, este es el de antes. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Estoy sin munición! ¿Qué hago? Vale, hay munición. Creo. ¡Hostias! ¿Puedo sprintar? ¡Ah! Con el chief sprinto. Mierda. Bueno, sprinto. Espérate que palmo, ¿eh? No sé si le he dado. ¡Hostia! Es chungo, ¿eh? Tiene mucha vida. Me mueres. Me mueres. ¡Tío! Me caí sin munición. ¿Te lo puedes creer? Vale, hay munición. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto solo? DNA reconectado. Hemos desbloqueado otra transformación. A ver, es cierto que al combate igual le falta un poquito de algo. ¿Dónde, coño? Tengo la sensación de que al combate le falta un poquito más de dinamismo. ¿Vale? Mira, aquí hay un salto, por lo cual podemos hacer así. ¿Qué coño? No sé si esto es secreto. O era por aquí. A todo por culo. Puedes tirarlos del escenario. Eso está bien. Y si lucho con esto, ¿eh? Me calienta. Me calienta muchísimo, ¿eh? Parece que la mejor utilidad de las transformaciones es simplemente la exploración. Porque me ponen hasta arriba, tú. Y el personaje no es del todo poderoso transformado. La exploración está bien con ello, pero pelear, mejor pelear así. Con el arma. Uy, la generación del mundo es muy rara, ¿no? Hay muchos bugs en ese aspecto. No importa. Todo irá mejorando. Vale. Este es el de Andes, ¿no? Pero este es más pequeño. Está bloqueando. Vale, está como bloqueando, ¿verdad? Está en... Aquí en Teclo y Ratón no sé hacer el parry ese. Ah, en vela, con el control. Ok. Madre. Espérate que me muero. Y curarme tampoco sé curarme, ¿eh? A ver, supongo que lo pone aquí, ¿no? A ver. Spring. Ah, uno y dos. Ok. Buah, esto es inmunición. Cuando te haces inmunición, ¿qué haces, tío? ¿Buscar que rompan el cristal o...? Ah, transformarme, ¿no? Supongo. Supongo. De que sigo energía. Muerte. Vale. Luchas transformado, entiendo. La célula esta de transformación... Ok. Tenemos una barrita aquí. Que nos determina las veces que podemos transformarnos. Mira, por ahí puedo ir con una de las transformaciones. Si me curo aquí aparecen los bichos. Se regeneran los bichos. Vale, si rompo esto, habrá algo. Parry. Mierda. Eh, que estoy dándole... Por la espalda, loco. Uf. Ya estoy sin munición. Te caes muy rápido sin la munición. Te caes rapidísimo sin munición. Vale. Aquí el movimiento me ha jugado una muy mala pasada. No tengo que matar enemigos otra vez, ¿no? Me va pasando, tío. Pero, ¿por qué salta tan mal? Hay un bug muy grande en el salto, ¿eh? ¡Mirí, mirí, 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 el personaje! Hay muchas cosas que tienen que mejorar. Está clarísimo, ¿vale? O sea, el salto no es nada preciso. A ver. En línea recta. Vale, ahora sí. Me ha costado que flipas. Me ha costado muchísimo hacer un buen salto, tío. Vale. Me gusta la dinámica. De transformarte en cosas. Me gusta. Ah. Son dos FPS ahí. Bueno, supongo que lo quieran así como en cámara lenta, ¿no? Como un boss. Hostia, esto huele a boss. Eso es un boss. Cien por cien. Vale. Desde los pote. Tiene pinta de que aquí la cosa se va a calentar mucho, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Vale. Esto es un boss. Cien por cien. ¿Qué es esto? ¿Esto me daña? No. Crystal boss. No le quito nada. Vale. ¿Y cómo le pego? ¿Esto lo pegan las patas o algo? No sé. Buah. Le quito entre nada y menos. Hay muchos bugs visuales en el suelo. No pasa nada. Wow. ¿Disparo cargado? Pero le quito. Pero es que no le hago daño, tío. ¿Qué coño hay que hacer? No le quito absolutamente nada. Tendré que romper algo. Au. Crystalizado. Vale, mira. Te suelta cristales que te dan munición. Está bien. Oye. ¿No se han pasado con la vida del boss? ¿Cómo me ha dado? Eso no me ha dado. Vale. Me curo. Vale. Estoy sin munición ahora. Vale. 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 Hay algo que estoy haciendo mal. O eso. O pues el boss no está balanceado. Han puesto este boss aquí. Y bueno. Venga. Disfrútalo. ¿Sabes? ¿Sabes? Como se pone a planear el personaje. Dale a esto. ¡Ahora! Vale. Le he roto la armadura. Vale. Te hago polvo, crack. Vale. Si me transformo. Ahora sí, chaval. ¿Esto qué es, por cierto? Ah, esto es lo de curarse. Déjame coger la munición, por favor. El movimiento es muy difícil, tío. O sea, el movimiento en combate, quiero decir. ¡No! ¡No te pongas armadura otra vez! Ah, vale. Que la armadura se la quitas súper rápido con este personaje. O sea, con esta transformación le quitas la armadura rapidísimo. ¡Au! ¡Muerto! ¡Fácil, ¿no? ¿Esto qué es, el final? Bueno, a ver. Es decir, cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas. Que sea rollo Dark Souls, a mí me encanta. ¿Vale? Esa clase de combate, esa dificultad. Y ese... Esa forma de ver el mundo. Esa jugabilidad a mí me fascina. ¿Vale? Hay que ver la progresión. No hemos visto nada de progresión. No sé si se puede subir el nivel del personaje, etcétera, etcétera. Tiene una... Un sistema como de habilidades. Para poder ver, progresar más en el mundo y alcanzar nuevas zonas, zonas secretas. Muy Metroidvania, que a mí particularmente me encanta. Bueno, más que Metroidvania, exploración sin más, ¿no? Un juego de aventura, exploración. Pero me encanta eso, que con diferentes transformaciones puedas acceder a diferentes partes del mundo. Eso está bastante guapo. Y también con esas transformaciones, las mecánicas de los bosses. Aquí, por ejemplo, tenías que transformarte en la última transformación, romper el cristal que le cubría el cuerpo y reventarlo. Eso está bastante guapo. Ahora, queda mucho por pulir. Queda mucho, 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 mucho por pulir. Bien, el movimiento del personaje no está nada mal, pero en combate es un poco tosco, un poco extraño. Las hitboxes están mal, las animaciones fallan. La generación del mundo es un poco extraña, ¿vale? Se va como generando mientras tú avanzas, o sea, extraño. No queda claro si estás haciendo bien ciertas cosas. No hay, digamos, una intuición. Ni en el combate, ni en la exploración. Pero oye, supongo que esas cosas se van puliendo poco a poco. Tiene muy buena idea, ¿vale? Tiene muy buenas ideas en este juego. Puede quedar un muy, muy, muy buen producto al final. Y les deseo todo lo mejor, la verdad. Podéis jugar la demo en G-Round, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción. Espero que os haya gustado. Siento que sea tan cortita. No llevamos ni 20 minutos. Pero bueno, vídeo cortillo, chicos. Espero que os haya gustado Project Morph. Ya sabéis, lo tenéis en la descripción y poco más. ¡Aviéntate un like, boludo!